Facua ha denunciado ante el Ministerio de Consumo etc. etc. a la tienda de productos electrónicos GAME por aplicar unilateralmente una modificación en las condiciones de su programa de fidelización por puntos, de forma que ahora pasan a tener un plazo de caducidad. La empresa, como tantas tiendas, tiene un sistema por el que los clientes reciben una determinada cantidad de puntos por cada compra que realicen. Posteriormente pueden utilizarlos para conseguir descuentos en sus compras, unos puntos que según había ido informando GAME a lo largo de los años, no expiraban, no caducaban nunca, por lo que podían ser utilizados sin que hubiera una fecha tope para ello. Sin embargo, numerosos clientes de la empresa han denunciado en los últimos meses que habían recibido comunicaciones en las que GAME les informaba que había cambiado su política del programa de puntos de forma que ya habían caducado. El saldo de puntos tiene una vigencia de un año a contar desde el cierre del año natural en el que se adquieren, es decir, el saldo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cualquier año caducará el 31 de diciembre del siguiente año. Eso dice la empresa en sus correos. Así, de forma sobrevenida y sin avisar con antelación a los usuarios, GAME ha decidido modificar las condiciones de su programa de puntos, las condiciones que venía aplicando y que venía aclarando a los usuarios que realizaban consultas al respecto a través de las redes sociales o por correo electrónico. Una medida que ha aplicado de forma retroactiva, por lo que la gente que tenía puntos acumulados los ha perdido. La tienda parece reservarse el derecho de modificar de forma totalmente unilateral las condiciones de contratación con sus clientes sin asumir ninguna obligación con respecto a notificar los cambios con suficiente antelación. Antelación que hubiera permitido el uso de los puntos con los descuentos que estaban establecidos. Esperemos que el Ministerio de Consumo tome medidas frente a la empresa y le abra un expediente sancionador y que GAME rectifiquen y permitan a los clientes recuperar sus puntos.